Primero y antes que nada le quiero agradecer al presidente Tabaré Vázquez por haber prestado el servicio al país en estos últimos 5 años. En el acierto o en el error, el país ha construido una democracia en este tipo de ceremonias. Quiero agradecerle de corazón, una vez más me han hecho emocionar a aquellos paisanos que salieron de tierra adentro hace muchos días y hoy nos escoltaron hasta venir hasta acá. Quiero agradecerle a hombres, mujeres, jóvenes de haber dejado este domingo y venir a saludarnos. Voy a hablar en nombre de todo el equipo. Lo tomamos como una responsabilidad. Cada aplauso, cada abrazo, cada viva, no hace nada más ni nada menos que ponernos más carga arriba de los hombros. Pero quédense tranquilos que en este mundo moderno de liderazgos colectivos hemos tenido un proceso de sumar 5 partidos políticos, pero sobre todo sumar seres humanos de buena voluntad que van a dejar lo mejor de ellos en estos próximos 5 años para el bien del país. Quiero agradecerle una vez más a las delegaciones extranjeras. Sé que tienen ocupaciones en sus países y Uruguay agradece el honor que le hacen con esta presencia. Vuelvan a sus casas, que mañana arranca un gobierno que no va a descansar. Mañana arranca un gobierno a llevar adelante la tarea de todos los uruguayos. Y por último, si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del Presidente de la República. Muchísimas gracias.